Ya estamos en comunicación telefónica con Osvaldo Barquín, ese encargado de Punto Carne. Osvaldo, bienvenido, informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, les voy a pedir a los chicos en el piso que me suban un poquito el retorno. Bueno, un poco para hablar, ustedes que están palpando el día a día, con el consumo de la carne, cuando el gobierno toma esta medida del cierre de las exportaciones, bueno, un poco para bajar el valor de la carne, pasó todo lo contrario, que fue subiendo. Hoy podemos decir que está en una meseta y algunos cortes como que han bajado. ¿Cómo es la venta específicamente en la ciudad de Tandil? Sí, hoy, como vos lo decís, estamos en una meseta, cortes han bajado, no ha hecho que se consuma más carne vacuna, la gente, o sea, ha crecido mucho el cerdo y el pollo, no ha hecho esta medida que se consuma más carne. Claro. Sí ha crecido el cerdo y el pollo. Claro, ¿en cuánto más o menos bajó el consumo de la carne? Que ya venía bajando todo el tiempo. Sí, ha bajado en un 10%, pero lo ha equilibrado el cerdo. Claro. El pollo, el laburado. No ha hecho que se venda, la baja no ha hecho que se venda más carne. Claro, claro. Se dejó, de todas maneras, en cuanto a la carne, ¿cuál fue el corte que más bajó la venta? En la venta hay los cortes más pesetos, lomos, nalga, los cortes finos. Claro. Eso ha bajado un montón. Ha bajado el consumo. La gente ahora se inclina a lo que es el cerdo. ¿Cuál es el corte más pedido en el cerdo? Y en el cerdo, la bondiola es el corte que más mueve, que más... La bondiola, el carré, después lo sigue el pechito. Ay, qué rico el pechito de cerdo. Y en el caso nuestro, como el cerdo tiene los mismos cortes que tiene el vacuno, también sacamos la nalga, la cuadrada, la bola de lomo, y eso lleva mucho a la gente para milanesa. Ajá. Mirá, como que se ha cambiado ya la milanesa de carne, ahora se cambió por milanesa de cerdo. Sí, porque tiene los mismos cortes, en realidad, el pechito tiene la nalga, tiene el la bola de lomo, y eso la gente lo ha empezado a... O sea, lo hemos impuesto y la gente ya lo ha empezado a consumir. Claro, porque, a ver, cuando pasaba esto de la carne que subía, porque estas medidas que tomó el gobierno ya en otra oportunidad la tomaron, creció mucho el pollo en su momento. Y ahora lo que ha crecido es la venta de carne de cerdo, ¿verdad? Sí, sí, la venta de carne de cerdo, es muchísimo más que el pollo. Claro. ¿Y el pollo qué es lo que más sale? La pate y muslo. Pate y muslo. Ajá. Es lo que tiene, sí, es lo más, tiene mucha dinámica la venta de eso, porque, no sé, en realidad, pero por ahí rinde más, puede hacer variedad de comida, no sé. Sí. Pero la mueve muchísimo, primero porque es más barata que la pechuga, y está casi como el pollo. Claro. ¿Y qué se hace con lo otro del pollo? También la gente lo compra, digo, las alitas, este, todo lo que es la carne. Ahora ya viene más el pollo, ya, ya, o sea, en parte se pide solamente el pate y muslo o pechuga o el pollo entero. Claro. Viene, ya los frigoríficos lo mandan. Ah, ya lo mandan fraccionado. Fraccionado. Claro. ¿Cómo ha cambiado? Porque antes, viste, que comprábamos el pollo entero y, bueno, hacíamos las patas muslos, después las alitas las hacías para otra cosa, la carcasa la usabas para... Hoy ya se compra más práctico. No, ya viene todo, ya por separado, sí. Lo hace, el mismo frigorífico lo hace. Y la gente que va allí a Punto Carne, bueno, que ya lo eligen porque tienen puntos en muchos lugares, ¿le pide al carnicero la sugerencia? ¿Cómo hago este corte? ¿Cómo lo cocino? ¿Cómo es? Sí, sí, en realidad, o sea, la gente ya cuando, sobre todo esos cortes que ya están reconocidos como, pero por ahí cuando van a decir, bueno, algo para el horno, normalmente el carnicero es el que los orienta. Claro. A ver, recomendame algo para el horno de cerdo. De cerdo, después un pechito de cerdo, una bondiola. Claro, con un puré de manzana, sal espectacular. Hablá. ¿Eh? Y un vinito blanco ahí. Seguro. Armamos, armamos ahí. Y si te digo, no sé, algo de carne, ¿qué me recomendás? Y para el horno una colita de cuadril o un bife de chorizo. Claro. La colita de cuadril rellena. Sí, obvio. ¿Eh? Claro. Y yo le pido al carnicero, me hace el tajito porque mis cuchillos, viste, que por ahí vamos, uno va y no te corta. Totalmente. Eso es normal, la gente lo pide. Es más, ahora estamos implementando de poder ya rellenándolo, decir, ¿qué le ponemos adentro? Si le ponemos pancesta, si le ponemos. Ah, claro. Ahí está. Que eso. Sí. Y la venta se da más llegando al fin de semana. El tiempo lindo, ¿cómo impacta? No sé, viste que hoy se levanta, ves una jornada así de 21 grados como tenemos ahora y ya te pinta para decir, bueno, hago algo, prendo fueguito y tiro algo arriba de la parrilla. No te das una idea, lo que impacta es lo climático. Ajá. Es tremendo, es tremendo. O sea, la gente, el fin de semana que el pronóstico va a estar bueno, sabemos que vamos a tener una buena demanda, tenemos que prepararnos para eso, porque los días, semana, la semana anterior con toda la tormenta ha sido algo que no hubo venta, no hubo, porque la gente no sale y se... Sí, y por ahí come más pastas o guisos, que lleva muy poquito... Exactamente. Qué bárbaro, mirá vos, eh, cómo el clima también infiere en un negocio. Es impresionante lo que, según el fin de semana, el clima, y por supuesto cuando son feriados largos y que ingresa mucha gente a Tandil, eso también, la demanda ahí crece, lo vemos como fue julio, lo fuimos cuando salió a largo de agosto, eso sería de marca que ingresa muchísima más gente a Tandil y mayor de más. Claro, salen a comprar. Y en esta estación primavera, ¿cuál es el corte, no sé si de vaca, de cerdo o de pollo? ¿Cuál es el corte que baja el valor? ¿Cuál es el más económico en esta estación de primavera? Y ahora por ahí tenemos lo que más tenemos, el bife o la chuleta, como les voy a llamar. Esos cortes se han puesto mucho, algo que ha salido ahora, el famoso Tomahawk, que también es parte de la chuleta. Eso hoy está de moda y no salía la entraña. Ah, la entraña. A pesar que antes nadie quería comer entraña porque era como mal visto y hoy la entraña es una paquetería. No alcanza, hoy no alcanza, o sea, la media resta de la zona entraña, pero no alcanza porque la gente la consume mucho porque es de rápida cocción. Claro. Es finita. Es rica. Yo que soy fanática de todo lo que son los chinchulines, todo eso, ¿eso sale o ya la gente no compra? No, no, sí, eso, o sea, eso sale, depende también del sector o del barrio. Sí. Por ahí consume más lo que es achula, otro consume lo que es molleja. Qué ricas las mollejitas. Sí, sí, las. ¿Siguen caras las mollejas? Las mollejas, sí, en el sitio. Es cara, claro. La emergencia más cara que hay. Ajá, mirá, ¿viste? Porque se van poniendo de moda. Sí, sí, desde ahí se ha frenado justamente por el costo. Claro. El verano y vuelve la temporada, y ahí vuelve la demanda. Yo creo que el costo es elevado y... Claro. Y la gente ya se va estoqueando porque viste que llegan las fiestas y sube el precio del peseto, del lomo. ¿La gente ya se estoquea o no espera último momento? En el caso nuestro, la modalidad es estoquear nosotros para que no llegara a un mundo. Porque, normalmente, si no llegamos a fin de año y no podemos decirle en diciembre que un corte vale, que en realidad lo vale porque no hay. Claro, no llegan a cubrir porque todo el mundo se le antoja comer viteltoné para la fiesta. Claro, exacto. Es así. O sea, es estoquear ahora porque para no... O sea, que la gente en diciembre venga y no se lo pueda llevar o se le tenga que cobrar un precio que... Que es exorbitante, claro. Es exorbitante porque el cliente se enoja y con razón no. Porque, o sea, no podemos... O sea, si el mes pasado tuvo un precio... Claro. Un precio a... Es así. Yo... Osvaldo, te agradecemos muchísimo. Bueno, hoy el día merita, así que todo el mundo va a ir a comprar algo, algo para tirar a la parrilla. Esperemos, esperemos que así sea. Este fin de semana creo que se va a dar para tirar a la parrilla. Y me quedo con este dato, aproximadamente ha bajado el consumo de carne vacuna un 10% suplido por la carne de cerdo. Por la carne de cerdo, sí, sí. La verdad nos ha sorprendido. Esperemos, o sea, que haya reacomodamiento... Claro. Con el tema de las exportaciones y la carne no... O sea, no se vuelva a disparar. Claro. La problemática de este tema de cerrar las exportaciones es que los rodeos se achican, ¿no? Claro. Entonces, si se vuelve a abrir, no tenemos más stock, o sea, más grande el stock porque no se ha vendido. Y ahí va a ser, la oferta de la hacienda va a ser menor a la demanda. O sea, que ahora estamos en otro problema si se vuelve atrás con esa medida del cierre también. Exactamente, sí. O sea, los rodeos se han ido achicando porque el maíz, ¿no?, se sigue vendiendo y exportando. Sí. Entonces, los rodeos se han ido achicando, quiere decir que hay menos hacienda. Sí. ¿No? Si en algún momento se vuelve a abrir la exportación, la problemática es que va a haber menos oferta de hacienda y los frigoríficos exportadores van a salir a comprar. Claro. Un incremento mayor a la baja que hubo. Claro, y hay que esperar que vuelvan los novillos, todo eso, a agrandarse, digamos, otra vez los campos a dedicarle más cantidad de cabezas, ¿no? Claro. Viste, yo creo que, o sea, si esto se hubiese hecho con la posibilidad de incrementar el estado ganadero, sería, ha sido bárbaro porque cuando quisiéramos exportar, va a estar la hacienda. ¿Es cierto? Pero cuando quisiéramos exportar y el stock se achicó, va a sufrir el mercado interno. Claro. Exacto. Y ahora revertir eso va a costar mucho tiempo nuevamente. Va a costar, sí. Va a costar. Osvaldo. Teníamos fe. Vamos a poner buena onda. Gracias por esta comunicación. Y todos, bueno, a comprar algo, para comer algo rico en Punto Carne. Te agradezco el llamado. Bueno, muchísimas gracias. Osvaldo Barquín, encargado de Punto Carne, pasó por aquí por informadísimas, bueno, contando esta problemática, ¿no? Ha bajado un 10% el consumo y la gente se volcó a lo que es la carne de cerdo.